En esta hora, yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes se sienten estancados o que le falta crecimiento en su vida espiritual, financiera, ministerial? Hay personas que podrían decir, la verdad yo sí me siento estancado, miren cuántas manos se levantan, ok. ¿Sabe algo? Eso quiere decir una sola cosa, ¿está preparado para recibir la noticia que le voy a dar? No se va a ofender conmigo, eso quiere decir que usted no esté en el reino o sea desenfocado del reino. Pastores que me están escuchando a través del internet, a través de la televisión o un programa de televisión que va a pasar algún tiempo después, Les quiero decir que personas que no están creciendo, que están estancadas, entonces están fuera del reino. ¿Saben por qué? Porque un reino, el reino de Dios siempre está en expansión. ¿Cómo está el reino? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? Que no para de crecer, el reino de Dios está constantemente en expansión. Está creciendo y creciendo y creciendo, ensanchándose y ensanchándose. No es como el imperio español que nos conquistó y dejó de ser un imperio y ya no crece para ningún lado. Está en una crisis económica brutal, es decir, los imperios humanos tienen siempre una curva en donde crecen, llegan al máximo y de ahí viene la decadencia. Pero el reino de Dios no sabe lo que es de tener la decadencia. El reino de Dios está constantemente en expansión. Dígalo conmigo, el reino de Dios está constantemente en expansión. Y si el reino de Dios está constantemente en expansión, ¿cómo es que su red no crece? ¿Cómo es que su casa de paz no se multiplica? ¿Cómo es que, cómo, cómo es que la iglesia se, iglesia se estanca? Por eso le quiero decir que cuando una persona no está en crecimiento, en expansión, no está creciendo, entonces es que ha perdido la vista del reino de Dios. Porque el reino de Dios siempre está en constante crecimiento y en constante expansión. Ah, pero eso es para la iglesia. No, también es para su negocio. Si su negocio no crece, es que usted no tiene la visión del reino. Porque la palabra de Dios dice, todo es posible. ¿Para quién? ¿Para los hijos del diablo? No, ¿para quién? Para el que cree. ¿Y cuántos creen aquí? Levante la mano. Bueno, bueno, entonces usted no tiene excusa para decir, estoy detenido. No estoy creciendo. Ahí ando como la cal que no pela, como dicen acá, ¿no? Ahí ando, ahí nomás como la cal que no pela. No tiene razón usted de poder andar en esa, con ese pensamiento, porque ese pensamiento no es del reino de Dios. Todo lo que es del reino de Dios está creciendo, se está expandiendo, se está moviendo constantemente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces escúcheme bien. Hay tres formas de crecer. Número uno, usted crece hacia adentro, en su interior. Número uno, la riqueza espiritual, la riqueza interior, es una forma de crecer. De hecho, antes de crecer en otra escala, usted tiene que crecer en su interior, tiene que crecer espiritualmente. Si no, el otro crecimiento no se va a dar o se va a detener. Número dos, tiene que crecer hacia arriba, es decir, como la espuma que crece, ¿verdad? Usted número uno tiene que crecer, ¿cómo dije? Primero, número uno, interiormente en forma espiritual. Número dos, va a crecer hacia arriba. Primero hacia adentro, después hacia arriba y después hacia afuera. ¿Ya se dio cuenta? Sí, hacia arriba, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Si usted no crece hacia adentro, interiormente, la revelación de la palabra, lo espiritual. Si usted no crece en valores, en principios, entonces no va a poder crecer hacia arriba. Y menos va a poder crecer hacia afuera. Alguien empieza con una tiendita de abarrotes de la esquina. Esa tiendita se transforma en un mini-mart. Y de un mini-mart pasa a ser a una medium-mart. Y de un medium-mart pasa a ser a un supermercado. Y después pasa a ser una cadena, pasa a ser una cadena de supermercados. ¿Me comprende? Entonces, hay un crecimiento que siempre empieza en lo interior. El deseo personal de superación. Ok. Entonces, si usted no está creciendo hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera, usted no está en el reino. Porque todo lo que Dios hizo está permanentemente en expansión. Dice la Biblia, cuando el libro de los Hechos, capítulo 2, que se dio exactamente en la fecha, que se llama Los Primeros Frutos. Y ahí vimos Los Primeros Frutos del Evangelio. ¿Cuántos habían en el lugar santísimo? En el lugar, perdón, este, el santísimo. Me dio risa en el lugar santísimo. Ya me convertí de repente en otra cosa. ¿Cuántos habían en el aposento alto? ¿Como cuántos? Como ciento veinte. Y usted lee Apocalipsis, capítulo 21 y 22, y dice, y los que eran salvos por la sangre del Cordero, eran innumerables, cincuenta, no se podían contar. Todos en vestiduras blancas. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de la visión que Dios tiene de la iglesia cristiana y de todos los que somos salvos a través de la sangre del Cordero. Empezamos con ciento veinte personas, ciento veinte. Y al final, en el Apocalipsis, antes de que el Señor venga y todos los juicios y todo ese rollo, dice que éramos, somos o seremos incontables. No tendremos cuenta, habremos crecido y multiplicado tanto que no se puede contar los que son salvos por la sangre del Cordero. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Por eso le digo que lo que es del reino está constantemente en expansión. Revisa tu vida si estás en expansión. Revisa tu revelación si estás en expansión. Revisa si estás creciendo a lo interior, si estás creciendo para arriba o si te estás extendiendo a los lados. ¿Me comprende? Aquí en esta iglesia, yo me acuerdo cuando empezamos, aquí está la pastora Ceci, que no nos va a dejar mentir que ella es una persona que está desde el principio, desde hace más de veinticinco años. Comenzamos en un garage prestado. Pero Dios dice en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Eres fiel en lo poco? ¿Eres fiel diezmando en lo poco? ¿Eres fiel asistiendo en lo poco? ¿Eres fiel sirviendo en lo poco? Dios te va a llevar a lo grande. Y lo grande está a la vuelta de la esquina. Ahí está lo grande. En esos tiempos yo jamás me imaginé que esta iglesia llegaría a crecer como creció. No me imaginé que tendríamos las iglesias hijas que tenemos. No me imaginé que tenemos nuestro ministerio en otros países. Jamás me lo imaginé. Yo pensaba que decía, yo para qué voy a abrir coberturas ahí en los municipios y con que vean aquí a Villahermosa, ¿no? Pero llega un momento en que Villahermosa cumple su propósito y empezamos con los municipios, luego con los estados alrededor, luego con los estados del sureste, luego con el centro de la república, luego con otros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, y luego Bolivia y luego otros lugares, ¿verdad? Entonces, Argentina. Entonces, les quiero decir que tú eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho, a lo grande. Por eso el reino siempre está en expansión. Yo nunca me imaginé, en mis planes no estaba vivir lo que estoy viviendo en el día de hoy. Tuvo que caerme la revelación de Dios para eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando algo está mal, cuando usted no está creciendo, algo está mal, su mentalidad está mal, ¿verdad? Tiene una mentalidad equivocada. ¿Cómo está esa mentalidad? Claro, porque el reino siempre está en expansión. No podemos permitir regresos. El reino siempre está en expansión. Le dijo el Señor al pueblo de Israel, toda esta tierra te daré, les daré, desde el río grande de Egipto hasta el río Tigris. Y ese terreno se los daré, pero no se los daré de un solo golpe, se los iré dando año tras año. No sea que si yo les doy todo el terreno, vengan las fieras del campo y se posean la tierra y cuando ustedes lleguen les ataquen. Entonces tenemos que estar pensando en que Dios nos va a dar una expansión en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro ministerio, ¿verdad? Nos va a dar una expansión permanente. Siempre tenemos que estar pensando en que Dios todo lo hace grande, pero empieza con algo pequeño y se va extendiendo y se va expandiendo año tras año. Se va expandiendo, va creciendo año tras año. Cuando alguien no está creciendo, su mentalidad no está de crecer y está conformado a 50 ovejas, 100 ovejas, mil ovejas que fueran. Pues entonces tiene una mentalidad de ya llegué. El problema es que esa mentalidad de ya llegué es un engaño del enemigo para robarte la expansión que todavía tienes al frente. Hay dos razones por las que usted no está creciendo. Dos razones por las cuales la gente no crece. ¿Está lista para escucharlas? Anote bien, por favor. Le dije, ya notó cómo crecemos, crecemos para adentro, para arriba y para afuera. El crecimiento siempre es para adentro, para arriba y para afuera. Hay dos poderosas razones por las cuales nosotros no crecemos. Número uno, número uno, estamos contentos, ¿no? Estamos, estamos nosotros, estamos, estamos conformados, es la palabra, estamos conformados, etcétera, etcétera. La gente empieza a tener excusas, ideas, pensamientos y ¿saben algo? Esos pensamientos son distractores que el enemigo pone en tu cabeza o excusas que pone para que tú no crezcas. Ah, no, ya le he luchado mucho, ya mi negocio le he metido y no sé qué, guau, guau, ya no dio, lo voy a cerrar. Cuidado, a lo mejor está cerrando la mina de oro que tanto has pedido, pero no la has sabido explotar. Guau, tremendo, ¿no? Entonces, ten cuidado con esos pensamientos porque el enemigo dice la palabra que vino a robar, matar y destruir. ¿Quiere destruirte? ¿Qué cosa quiere destruir el enemigo? Que cumplas tu propósito en la vida. ¿Saben algo? Cuando yo comencé esta iglesia, en 1991, en 1993, andaba de la greña mi esposa y ya quería dejar a mi mujer y quería tirar la iglesia, escribir la renuncia, me la metí a la bolsa. Tres días anduve con la renuncia en la bolsa, no me atreví a leérsela a la gente de la iglesia. Pero si yo hubiera metido esa renuncia en el año del 1993, no existieran esta iglesia, no existieran ustedes en esta iglesia, no existieran las 165 iglesias que tenemos en México, en 14 estados de la República Mexicana, no existieran las iglesias que tenemos en el extranjero, no existiera este ministerio, el diablo me hubiera descalificado, hubiera hubiera abortado como un abortivo me hubiera tirado en 1993 para que nada sucediera, para que nada pasara y así el enemigo está tratando de abortar tu misión en esta vida, tu ministerio en esta vida, tu llamado en esta vida, tu propósito en esta vida, tu destino, el destino que tienes que cumplir en esta vida y de repente te las crees, de repente te las crees y dices no, pues si ya estoy grande, ah no, pues ya estoy enfermo o enferma, no, este, pues ya mejor hasta aquí llegué, no, pero no tienes nada claro porque el enemigo ha estado trabajando tu vida, vino a robar, matar y destruir, empiezas a perder el gusto por buscar de Dios, lo primero que te mata es el hambre, hambre de la palabra y la sed del Espíritu Santo y empiezas a creer que todo es natural, empiezas a creer que, ah no, pues ahora no viajo, ahora no hago esto, hoy no llego a la iglesia, la próxima semana voy, empiezas a tener excusas que te van enfriando y cuando vienes a ver ya no tienes la fuerza, la energía para hacer lo que tienes que hacer.